Alias Orejas, este sujeto según la Policía Nacional está en el cartel de los más buscados en Bogotá. Al parecer, era miembro de una banda de delincuentes en la localidad Rafael Uribe Uribe, sembraba el terror vendiendo drogas, robando, acabando con la vida de muchas personas, pero lo cierto fue que la policía de Villavicencio le hizo seguimiento y luego que desmantelaran parte de la banda en Bogotá, se fue a refugiar allá en el departamento del Meta. ¿Cómo lo capturaron? ¿Qué dice la policía? Aquí está lo que nos contó el comandante Villavicencio acerca de lo ocurrido. Quien figura en el cartel de los más buscados de la ciudad de Bogotá por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de sustancias estupefacientes. Este individuo perteneció a un grupo de delincuencia común organizado denominado Los Tamales y delinquía en la localidad Rafael Uribe Uribe de esta ciudad.